atención a atención si usted ronca demasiado no duerme bien y que con sus ronquidos molesta a su pareja bueno le voy a recomendar este vídeo donde la doctora sahixa mariño le va a hablar directamente a usted sahixa mariño ella forma parte del grupo respira libre en su arquer la clínica de miami baby en páncreas soy la doctora sahixa mariño fundadora y directora del grupo respira libre somos un centro de cirugía láser en consultorio para obstrucción nasal y ronquido una técnica rápida efectiva y comprobada en más de 2000 pacientes sin analítica previa con anestesia en algodones reintegro de inmediato a las actividades cotidianas a las actividades cotidianas